Hola, somos Víctor y Martín. Les vamos a presentar la obra de Pelea por la tele. Quiero ver la tele. Y como soy mayor que tú, la veré yo primero. Yo también quiero ver la tele. Tengo una idea. ¿Por qué no hacemos a piedra, papel, tijera o apuñitas? No, no, no. Mejor a piedra, papel, tijera. Vale. ¡Piedra, papel, tijeras! ¡Piedra, papel, tijeras! ¡Oh, has ganado! Vale, pásala, pásala. Vale, pero... Vale, vale. ¡Pero chuta! ¡Tú, pudo, pudo! ¡Vas armando! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, Kao! ¡Toma, Dios! Podemos ir a dormir, ¿eh? Vale. ¡Toma, Dios! Es el estúpido de la ruina, ¿cuáles? ¿Pienso que me vas a dejar sentir? ¡Toma! 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 ¡Toma, Dios! Hola, somos Adria, Asteo y Samuel y yo, Fatumata. Os vamos a presentar Madre mía. Esta obra se sitúa en un barco. Espero que os guste. ¡Vista a piedra! ¡Ay, no! Era... ¡Ay, no! Una ballena. ¡Huele, pero tú eres tonto! ¿Qué pasa aquí? ¡Steven, coge la cuerda! ¡Pachita, Cristiano, Cristiano y... ¡Al agua, Paco! ¡Último! ¡Rápido, sacarme! ¡Tengo una buena tiquita! ¡Erica, al agua! ¡Ay, yo no puedo meter estos tíos! ¡Y ahora la vista, como esta vez de verdad! ¡Pues vamos allá! ¡Tenemos que poner Julio Barmero entre América y México! ¡Tienes tonto lo resuelto! ¡Que no me limites! ¡Tengo yo! ¡Esta isla será nuestra! ¡Yo, que me vamos a ganar la vida! ¡Tenemos que conseguir el deseo en esta isla! Hola, yo soy Margarita, él es Alex y él es Inzal. Y os vamos a presentar nuestro teatrillo, que se llama Al agua, Patos. Esta obra ocurrirá en un barco, y espero que os guste. ¡Uy, Paua! ¿Me dejas tu móvil? Vale, con cuidado. ¡Gracias! ¡Hola, hermanito! ¡Un Pokémon! ¿Ah, sí? ¡Ahora es mío! ¡Ey, devólvemelo! ¡A que no me pillas, para de papillas! ¿Dónde está mi teléfono? ¡Y Rubén! ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! ¡Bajo! Te doy una torta y te tiro yo también. ¡No! ¡No me falta! ¡Guau! ¡Por fin sin niños! Bueno, a menos me queda esto. ¡Chafi! Hola a todos, yo soy Jan, esta es Valeria, este es Alejandro y este es Ian. Hoy os vamos a hacer una mini obra de teatro. Se llama Restaurante Cajegua. Va a ser un restaurante que tiene algunos problemillas. ¡Gracias! ¡Disfruten! ¡Hola! ¡Esto es el restaurante de... ¡Tajegua! ¡Siéntese y disfruten! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen día! ¡Le gustaría ir a ver! ¡Feliz, Feliz! ¡Gracias! ¡Sí! ¿Entro o no entro? Mejor salgo. Pero es que para salir tengo que entrar. Mejor entraré. Hola, bienvenido al restaurante Cajegua. ¿Me siento aquí? No, mejor aquí. ¿Sabe qué? Me voy a dar. Bueno, señor, ¿qué va a pedir? Me gustaría lo mejor que haya. Es que no me ha entendido muy bien con ustedes. Pero sobre todo, que no lleve trufas. Bueno, ¿la señora qué va a pedir? Señora no, señorita. Bueno, señorita, ¿qué va a pedir? Lo mejor que haya. No, algo suave. No, ¿sabe qué? Unas trufas confitadas. Sí, unas trufas. Bueno, la señora quiere lo mejor. Y el chico quiere unas trufas confitadas. Vale, a la señora le va a llevar el puré de papas con el caldo esperto de terreno. Vamos preparando. Va, vale, vale, vale. Han tardado mucho No vendré nunca más ¿O sí? ¡No! ¡Sí! ¿Cómo se atreve? Los voy a denunciar No, los llevaré a comisaría No, ¿sabe qué? No, por favor, no Te lo pido Por favor, póvenlo a eso Venga, lo que usted quería Gracias ¡Está muy! ¡Ah! ¡Eso suele! ¡Echa a un lado! ¡Que voy a hacer un curso de eso! ¡De primero asilo de eso! ¡Me voy a tomar la atención! Ya sé que usted cree que yo soy tonto ¡Pero me está matando! Es lo que usted usted da siempre Un tonto Lo estoy haciendo reggae de bien En un momento ¡La estoy matando! ¿Sabes, chef? Al final lo voy a denunciar por... ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? ¡No! ¡Por favor, no! Solo pido Amo demasiado Este re está ahogando ¡Llama a la audacia de una vez! Bueno Antes de que me denuncie Te voy a despedir Y no espere la Internización Ese papelito ¿Llamo o no llamo? ¡Llamo a la audacia! ¡Llamo a la audacia! ¡Dul, ud, 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 ud! ¡Adiós!